muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno este vídeo pues ya saben hablando de las ofertas del buen fin y pues yo honestamente yo les recomiendo que esperen las ofertas del buen fin porque es un evento que cada año se va a realizar y vaya que nos sorprendió hace un año porque no era algo que la comunidad pedía tampoco era algo que pues no tenía mucho sentido no que entrara en un en el juego pero vaya que tuvimos esa oportunidad vaya que no tampoco era algo como lo puedo decir tan tan sorprendente no a lo que es este la oferta pero creo que en este momento una oferta así vaya que está ya súper bien y pues puede ser que las cajas que tenemos actualmente tengan estas ofertas y este descuento y pues yo les recomiendo que esperen sobre la fecha y el tiempo voy a hablar de hace un año el tiempo duró tres días esas ofertas duran tres días así que yo recomiendo que guarden sus créditos porque va a ser tres días y puede ser que que tú no tengas para comprar créditos en esos días y pues tal vez más tarde sí pero ya no va a estar la oferta ya no me inviten gracias por comentar a todas esas personas que comentan en mi vídeo y pues entonces eran tres días y que más fue el 29 de noviembre un viernes así que yo diría que esa sería la fecha más acuerde de acuerdo a lo que sería este buen fin pero realmente no sé si tenga que caer un viernes así que no sé si tenga que ser un realmente esa fecha así que puede ser que sea entre esos días la cuestión que sea viernes no tanto el día sino la fecha no el viernes buen fin y pues nada chicos es todo lo que puedo comentar de esto si estás pensando en gastar cajas en gastar caja en gastar tus monedas yo te recomiendo que esperes falta poco días y pues algo que ya comento es algo 100% oficial porque tanto como la comunidad ha preguntado le han respondido que sí y aparte pues es algo que ya tuvimos hace un año o sea es imposible que no lo metan este año solo que pues no hacen publicaciones o hablar sobre el tema porque bueno quieren que la gente o los jugadores que pueden pagar este mucho pues sigan pagando y pues ya esta oportunidad se la dan a otros jugadores que son un poco más pueden decir tomar una mejor decisión a la hora de tener cosas más económicas más baratas y con más suerte por así decirlo todo cambia al final chicos así que realmente hay que esperar esto y pues bueno chicos espero que le haya quedado bien sus dudas yo me despido y gracias de verdad los que comentan siempre ahí están yo trato de informarles incluso la información yo la comparto no nunca me he quedado con solamente lo que yo quiero lo que ustedes sepan no simplemente tener la comparto en twitter y pues hay un poco nos ayudamos todo la verdad entre la comunidad en lo que yo este opino y mi experiencia también de hace muchos años bueno de un año realmente apenas en todo lo que ha pasado en conmóvil pues eso aporta mucho entonces bueno chicos yo me despido hasta luego y cuídense adiós